Señora Lucía Muñoz, precandidata a alcaldesa por la comuna de Rengo, queremos preguntarle en forma directa, hay rumores que hablan de su eventual bajada de esta postulación que está comenzando a escuchar la gente. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Usted sigue o se retira? La verdad es que no me ha bajado, no sé dónde ha salido ese rumor. Mi idea es mantenerme y por eso inicié este proceso hace ya unas semanas atrás, porque tengo claro lo que quiero. Yo creo que es importante que la gente sepa que uno tiene un ideal, en este caso sea alcaldesa de ninguna, en el sentido de poder aportar a la gente que uno siente que necesite y que quiere cambios. Yo estoy en eso, jugándome a por eso, así que mi precandidatura se mantiene y espero yo que, por supuesto, ser la candidata de mi sector para las elecciones del 2012. Entonces es definitivo, no hay tal bajada y el rumor se desmiente. Es cierto, no hay tal bajada y estoy con más energía que nunca viendo cómo hemos escuchado a mucha gente, hemos recibido mucha colaboración, mucho aporte, mucho apoyo y eso nos hace sentir a todos, porque estamos en mi equipo aquí detrás, que estamos bien encaminados y que es una causa que realmente se justifican los esfuerzos y se justifica también poner un poquito el cuero un poco más duro respecto a todos los comentarios que puedan surgir. Así que yo, tranquila, estoy muy contenta y bueno, esperando que mucha gente más se sume a mi campaña, poco a poco. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.